Muy buenos días para todos. Dando gracias a Dios por este maravilloso día. Queremos informar desde la Junta Municipal, conste que lo estoy haciendo en representación de la Junta Municipal, de la ausencia del presidente del cuerpo colegiado que ha remitido una nota, abogado Marcial Cardoso Jiménez, presidente de la Junta Municipal de Coronel Oviedo, quien suscribe, se dirige a usted y por su intermedio, donde corresponda a los efectos de justificar ausencia en la sesión ordinaria de fecha 18 de septiembre del 2023 por motivos de audiencia confesoria en el juicio caratulado Hugo Yamil Ovelar Benítez y otros, contra presidente de la Junta Municipal de Coronel Oviedo. Abogado Marcial Cardoso Jiménez, sobre nulidad de juramento del concejal municipal. Establecido para la misma fecha en la ciudad de Villarrica, en espera de una acogida favorable, a lo peticionado me despido de ustedes con la más alta consideración y estima deseándoles éxitos en sus funciones. De esta manera he procedido a la lectura de la nota que ha remitido el presidente de la Junta Municipal. Por dicho motivo, no se va a poder llevar a cabo hoy la sesión. Entonces pedimos disculpas a todas las personas que han concurrido para participación ciudadana. Muchísimas gracias y próximamente vamos a estar convocando a una próxima sesión. Se levanta la sesión, en vista de que no estamos con quórum correspondiente, siendo las 9 y 20 horas. Gracias. Gracias. Gracias.